Domenica Paletta tiene una noticia grandiosa que compartir a través de sus redes sociales y el día de hoy a través de Famous Gloves App te traemos cada detalle Amigos, yo sé que esta semana en Famous Gloves App ha sido un poco movida en cuanto a rupturas de matrimonios, en cuanto a rupturas de relaciones hemos tenido tantas noticias en cuanto a parejas que se han separado que yo sé que a ustedes mismos los hemos llenado un poco de desesperanza pensando que el amor verdadero no existe pero hoy como yo los quiero y yo quiero que ustedes sigan con esa esperanza de encontrar a su media naranja pues te traigo una de las noticias más lindas y sobre todo una de las celebraciones más especiales del mundo de la farándula hoy hablaremos nada más y nada menos de Fabián Ibarra y Domenica Paletta esta pareja ha sido una de las más sólidas y de las más estables en cuanto a la farándula ellos estarían cumpliendo el día de hoy más de 20 años de casados y Domenica lo hizo saber a todos sus fanáticos de una forma muy divertida y sobre todo muy conmovedora su Instagram porque Domenica agarró muchísimas fotos que estarían en toda su trayectoria y en todo su matrimonio y las colocó en un post a través de su cuenta de Instagram esto lo acompañó con un hermoso mensaje que dice lo siguiente que 20 años no es nada dice Gardel hoy hace 20 años nos casamos y me siento profundamente agradecida por estar junto a un ser tan maravilloso hoy sé que llevamos varias vidas recorriendo este camino que supimos encontrarnos, aprender juntos y caminar de la mano en esta experiencia me volvería a casar contigo sin pensarlo dos veces gracias por hacerme tan feliz aniversario número 20 20 años, te amo Fabián Domenica y Fabián realmente se fueron con todo a celebrar este aniversario y decidieron nada más y nada menos pues recrear una luna de miel y lo estarían haciendo en la playa de Sihuatanejo en México Domenica no ha parado de publicar muchísimas fotografías donde se le ve bastante feliz y contenta junto al amor de su vida después de 20 años algo que nos pareció realmente sorprendente fue la historia de amor que vivieron estos dos personajes ya que ellos se conocieron en el año 93 cuando Fabián apenas estaba arribando en México aquí comenzaría pues ciertos gustos de parte y parte pero sobre todo una hermosa amistad sin embargo estos se distanciaron por una gran brecha de tiempos pasarían 6 años para que ellos volvieran a reencontrarse y forjar una relación tan hermosa como la conocemos hoy en día en el año 99 ellos se hicieron novios y aquí pues comenzó todo ese amor en el año 2000 pues Fabián se armó de valor y le pidió matrimonio a Dominica Paleta este matrimonio fue uno de los favoritos por todos los... por todo el público mexicano ya que era algo bastante esperado Dominica en aquel tiempo pues acababa de hacerla usurpadora y tenía una fama pero grande, grande, grande por lo cual todo el ojo público estaba puesta en ella y para averiguar qué hacía pero realmente esta mujer nunca se ha visto envuelta en una gran polémica ni mucho menos su esposo todo lo contrario de estos 20 años se han visto como uno de los matrimonios más sólidos de la farándula ellos pues crearon a dos pequeñitas las cuales ahorita ya tienen 18 años y viven felizmente casados Dominica Paleta ha intentado mantener su vida privada al ras de todo lo que sería el ojo público sin embargo su hija mayor acaba de cumplir 18 años y realmente todos los fanáticos estarían bastante sorprendidos y también las estarían siguiendo en las redes sociales por su gran parecido que tienen con la mismísima primera actriz qué opinan ustedes acerca de todo esto realmente en Famous Close Up nos sentimos realmente contentos de celebrar el amor en una pareja tan maravillosa como lo han sido estos dos nos vemos en una próxima oportunidad pero antes no te olvides de suscribirte en nuestro canal y formar parte de nuestra gran familia de Famous Close Up recuerda que también tenemos un Facebook donde todos los días publicamos noticias referentes al mundo del espectáculo así que los veo por allá